Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Fabio, muy buenos días, Ilsen. Saludarlos a ustedes y a través de ustedes saludar a toda la audiencia. Ministro, es un placer poder contar nuevamente con su presencia para poder hablar de este tema que ha sido declarado como prioridad nacional, el Censo de Población y Vivienda. Ya el Gobierno Nacional ha anunciado que están garantizados los recursos y podemos informar a la población respecto a este tema. ¿En qué van a ser destinados estos 68 millones de dólares? Gracias. Bueno, hemos venido trabajando arduamente en el tema del Censo de Población y Vivienda como ustedes saben, en julio del año pasado salió un primer decreto supremo, un pronunciamiento del Gobierno Nacional de carácter oficial, que declara el Censo de Población y Vivienda como una prioridad nacional. A la fecha son cuatro los decretos supremos que se han ido gestionando para apoyar la gestión del Censo. El primero de ellos declara como prioridad nacional el Censo, establece algunos parámetros importantes para que las instituciones de la Administración Central puedan colaborar en las tareas para ejecutar el Censo de Población y Vivienda. Posteriormente, en enero de esta gestión, asignamos recursos internos, lo cual quiere decir que son recursos financiados por el nivel central del Estado, por el Tesoro General de la Nación, para garantizar el presupuesto del Censo de Población y Vivienda en cuanto se pueda avanzar con el financiamiento externo, ya que no podemos olvidar que en la gestión 2020 prácticamente no existía ningún avance en materia de financiamiento externo del Censo de Población y Vivienda, mucho menos, por lo tanto, en el proceso de planificación del Censo de Población y Vivienda. Así que ha sido una ardua tarea. El proceso de planificación se encuentra a la fecha un 95% de avance. El financiamiento externo también ya ha sido concretado en estos últimos días. Vamos a remitirlo ahora a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Efectivamente, tiene un costo de 67,4 millones de dólares, a lo que hay que sumarle 600 mil dólares entre auditorías, comisiones de evaluación, etc. Las auditorías del Censo y de los gastos del Censo también están previstas desde ahora en el proceso de planificación. Y adicionalmente a esto, hay que señalar que estas operaciones de financiamiento externo tienen dos organismos que nos acompañan de manera directa en el financiamiento del Censo. Estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo con un equivalente a 26,4 millones de dólares y el Fon Plata con un equivalente a 40 millones de dólares. El aporte del Tesoro General de la Nación de manera directa es 1,6 millones de dólares, pero en términos agregados esto va a ser contraído con un crédito externo financiado al 100% por la Administración Central del Estado. Entonces, para que haya claros, los recursos para la realización del Censo vendrán de organismos internacionales y también del Tesoro General del Estado. Sí, son créditos. En realidad, cuando son créditos, estamos hablando de que la Administración Central va a pagar la totalidad del Censo, el Gobierno Nacional, a través del Tesoro General de la Nación, porque a su vez el Tesoro General de la Nación es quien reconoce y amortiza los pagos, el servicio a la deuda de estos créditos. No son donaciones, son créditos. Entonces, son dos créditos importantes, uno con el BIT, otro con el Fon Plata, un aporte del Tesoro General de la Nación, que es ahora directo. Y efectivamente, esto concreta los recursos del Censo. El Censo, para que tengamos un referente, el Censo anterior, el del 2012, costó aproximadamente entre 55 y 56 millones de dólares. Así que estamos hablando de un incremento de entre 10 a 12 millones de dólares, que es un incremento importante también, porque efectivamente tenemos que ponernos a pensar de que estamos incurriendo en este tipo de gastos después de 10 años. El cronograma está siendo bastante acelerado, ya que la planificación de un censo aproximadamente demora entre 3 a 5 años, solamente el proceso de planificación de un censo. En ese sentido, bueno, hemos llevado adelante todos los esfuerzos suficientes. La movilización de gente va a ser bastante importante. Son aproximadamente 300 mil personas las que se van a movilizar en términos agregados en las diferentes etapas del censo. Estamos hablando de adquisición de vehículos, que bueno, es un menor número al que se había adquirido en la gestión anterior, pero estamos disponiendo de un mayor número de vehículos de la administración central, un poco para poder ahorrar en algunos recursos. Y por otra parte, también considerando el mercado internacional, actualmente en el mercado internacional hay una contracción en la provisión de vehículos. De la misma manera, estamos hablando de las gestiones que se están llevando adelante para poder contraer las tablets, algunos sistemas informáticos. Obviamente, el costo más importante dentro de cualquier presupuesto censal es la actualización cartográfica. Definitivamente es lo que más movimiento requiere. Ahora, ministra, ¿por qué es importante la realización del censo de población y vivienda? ¿Cuáles son los beneficios que trae para la población que se realice este proceso? Gracias, Isla. Bueno, yo soy la más agradecida con tu consulta, porque en efecto hemos estado viendo algunas desviaciones de la naturaleza de un proceso censal, ¿no? No podemos olvidar que un proceso censal es un trabajo estricto y exclusivamente técnico. Y es un trabajo técnico que actualmente en el país se viene realizando con el acompañamiento de siete organismos internacionales en el ámbito técnico a partir de la conformación de una comisión internacional de alto nivel. En efecto, ha llegado a una misión que ha concluido su trabajo en marzo. Nosotros estamos haciendo ya la evaluación de las conclusiones, las recomendaciones que está llevando adelante esa misión. Y efectivamente es una misión de carácter internacional que ha estado presidida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por el CELADE, que también trabaja de manera conjunta con CEPAL, por un FA de Naciones Unidas. Y el trabajo que se ha llevado adelante es un trabajo bastante importante, porque la misión lo que hace es acompañar en determinado momento en el censo. Y la Comisión Internacional acompaña a lo largo de todo el censo con un mecanismo que garantiza la transparencia y la idoneidad. Un censo de población y vivienda es aquel mecanismo que nos permite conocer la realidad actual de las condiciones demográficas de la población, las condiciones de salud, las condiciones de educación, las condiciones de vivienda. Y por lo tanto es aquel instrumento para aquellas autoridades que nos permite mejorar el diseño de la política pública. Por lo tanto es bien importante recomendar a la población que no se dejen caer en distintas referencias que han existido en relación al censo. El censo tiene que ser un proceso técnico, no por algunas aspiraciones políticas o de recursos de algunas autoridades. Podemos sacrificar la calidad, la transparencia y la idoneidad del proceso censal. Y por otra parte tampoco podemos olvidar que el Gobierno Nacional a partir del nivel central del Estado quien es quien determina el 90% de la inversión pública en este país, el resto ni agregando todos los gobiernos autónomos municipales ni departamentales se alcanza al 10% por ejemplo de la gestión 2022, del presupuesto de inversión pública de la gestión 2022. De los 5.015 millones de dólares que está invirtiendo el Gobierno Nacional, 90% es un esfuerzo genuino de la administración central. Y ese esfuerzo se destina también en función del censo, porque al conocer nosotros las necesidades que tiene la población es ahí donde nosotros ingresamos en todos los departamentos con proyectos de medio ambiente, de desarrollo productivo, de hidrocarburos, de minería, de recursos hídricos, de salud, de educación, entre muchos otros. Ministra, disculpe, esta pregunta la he escuchado que se ha formulado así en charlas de amigos. ¿Qué me beneficio yo, por ejemplo, con la realización del censo como boliviano? Ahí vamos. Entonces, esa inversión del 90% por ejemplo que genera el Gobierno Nacional, porque tenemos que hablar de capacidad. La capacidad de la inversión actualmente la tiene el Gobierno Nacional, la tiene la administración central. Y es una voluntad política porque efectivamente como Gobierno Nacional vamos inclusive muchas veces más allá de las propias competencias de la administración central. ¿En qué se beneficia cada boliviano? Se va a beneficiar en función de las necesidades que tenga su departamento, en función de las necesidades que tenga su municipio. Y eso se lo extrae del Censo de Población y Vivienda. Nosotros ingresamos muchas veces con programas de distinta índole, como los que mencionaba, salud, educación. Hemos construido no solamente viviendas, también se han construido centros educativos, centros de salud, inclusive de segundo nivel, que no son de competencia del nivel central del Estado, pero ingresamos al segundo o tercer nivel. También se construyen unidades educativas, infraestructura educativa. De la misma manera también financiamos programas para caminos, algunos caminos vecinales. Estamos hablando, por ejemplo, tenemos programas en los etados, a nivel nacional en todo el país. Y todos estos elementos lo que hacen es garantizar que la política pública esté focalizada. Como gobierno nacional, nosotros nos interesa que mejoren las condiciones de vida de nuestra población. Por eso es importante el Censo, porque nos da la realidad de las condiciones de vida de toda nuestra población. Y hay un elemento que es central, el gobierno nacional se debe, y la administración central, a toda la población, no a un territorio ni a una región en particular. Entonces, esta competencia privativa de llevar adelante censos oficiales, en la que descansa solamente la administración central del Estado, porque solamente la administración central puede llevar adelante censos oficiales, como establece la Constitución Política del Estado, es a su vez esta garantía de que efectivamente se pueda abstraer la información de la realidad de toda nuestra población sin ningún tipo de sesgo. Ahora, ministra, se está avanzando con la socialización del censo. ¿Para cuándo se prevé la conclusión de esta fase? ¿Con qué sectores se está socializando? Bueno, muchas gracias, Issa. Las socializaciones son abiertas, son totalmente abiertas. El Instituto Nacional de Estadística ha estado aproximándose a diferentes departamentos. En efecto, ha estado primero en el departamento de Santa Cruz, después ha estado en Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, Pando y Beni. Y efectivamente, el trabajo que se ha venido llevando adelante es un trabajo de socialización al más mínimo nivel de detalle técnico. Pero aproximadamente hasta la fecha ha habido alrededor de unos 1.100, 1.200 participantes en las diferentes socializaciones que ha llevado adelante el Instituto Nacional de Estadística. Y adicionalmente a las socializaciones, no podemos olvidar que hay una página web del censo donde se cuenta con toda la información. De la misma manera, también han habido requerimientos de nuestros asambleístas a través de peticiones de informes escritos al Instituto Nacional de Estadística que han sido obviamente remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y también señalar que este cronograma que ha estado efectuando adelante el Instituto Nacional de Estadística de manera presencial, porque esto ha sido como un desplazamiento de un equipo, no solamente de las departamentales, sino también del nivel central del INE, se han desplazado a las regiones y han estado llevando adelante esta socialización. Van a haber otras socializaciones que son de carácter masivo y estas socializaciones pueden acceder cualquier persona, son virtuales. Y van a ser efectuadas a partir del Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, ahí se puede acceder a toda la información que sea necesaria. Por ejemplo, de un ejemplo, en la página web tenemos los formularios que se han remitido a los 334 municipios y a los 5 gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos. Se han llenado estos formularios en un 96%. Por lo tanto, actualmente, la mayor parte de los municipios ya han remitido la información sobre sus comunidades, etc. Y por supuesto, han estado trabajando en el marco de los requerimientos de información del INE. Ministra, seguramente ya para la realización del censo de noviembre se va a manejar a muchísima gente en todo el país. Las personas que desean ser parte de este hito histórico para Bolivia ¿pueden todavía hacerlo? ¿Tienen oportunidad? ¿Quiénes van a participar? Claro que sí. O sea, son convocatorias públicas. No podríamos decir quiénes van a participar porque va a depender, obviamente, de quiénes se presenten y quiénes ganen estas convocatorias públicas. Pero hay que estar atentos a todos los requerimientos de personal del INE. Son requerimientos bastante masivos. Ustedes pueden acceder, por supuesto, todos a las diferentes convocatorias. ¿Quiénes son los que más necesitamos? Hay un apoyo muy importante de un sector en particular que son los jóvenes que están a punto de graduarse del colegio. Ese es un sector muy importante que, obviamente, en su momento van a tener convocatorias más masivas y van a tener una capacitación aproximadamente unos tres meses antes de la fecha del empadronamiento que es lo que nosotros conocemos como el día del censo. Y adicionalmente a eso, tenemos cualquier cantidad de requerimientos de personal en el INE que están siendo publicados. Son convocatorias abiertas, públicas y cualquier persona puede presentarse. Para trasladémonos a la jornada censal, ministra, ¿qué es lo que tiene que saber la población? ¿Qué va a pasar ese día? ¿Cuántas preguntas va a tener la boleta censal? Sí, sobre la boleta censal, bueno, la boleta censal actualmente se encuentra todavía en elaboración. Ya ha tenido una retroalimentación por parte de organismos internacionales. Hay algunas complementaciones que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística actualmente. La boleta censal que estamos definiendo es la boleta conforme a parámetros internacionales. Una boleta tiene que tener cierto contenido mínimo porque en el caso de que no tenga ese contenido, lo que se puede generar es una irrupción en la información a lo largo de la serie histórica del país. Entonces, por lo tanto, cierto contenido de la boleta tiene que ser el mismo. Por otra parte, hay algunas consultas que se están reevaluando con algunas comisiones. Por ejemplo, hay unas con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Han habido otras comisiones en particular que también se han estado llevando adelante. Con estas complementaciones nosotros esperamos que ya la boleta cuente con las definiciones exactas. Es muy importante hacer este trabajo al nivel de detalle y calidad que se necesita porque de la pregunta y de la forma en la que se haga la consulta, muchas veces se determina la respuesta. Por eso es que hay un trabajo muy delicado que se lleva a partir de una comisión, que es una comisión al interior de la Administración Central. Hay diferentes mesas de trabajo y hay que dejarlos hacer su trabajo. Entonces, en esta etapa de elaboración preliminar de la boleta censal, ¿pueden haber observaciones? No son observaciones porque la boleta ya tiene parámetros internacionales. Lo que hay son complementaciones en función de algunas temáticas delicadas. ¿Para adecuarlas a Bolivia? Para adecuarlas no solamente al país, hay que adecuarlas al país, pero hay manuales y hay instrumentos metodológicos en la forma inclusive que un empadronador se sienta y te hace la consulta. O sea, es una estrategia específica, es una formación específica y también la consulta tiene que estar en línea con esta formación en particular. ¿Se han tropezado por algunos inconvenientes al respecto? En algunos censos, no necesariamente los censos en el nivel nacional, sí han habido algunos temas, por ejemplo, de género. Cuando estamos topándonos con alguna mujer o algún niño en una situación de violencia. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos trabajando no solamente en el censo en este tema. En efecto, el conjunto de programas que estamos financiando con el Banco Interamericano de Desarrollo no solamente prevé este censo de población y vivienda. Como Ministerio de Planificación estamos llevando adelante el censo de población y vivienda, el censo agropecuario, estamos llevando una encuesta del uso de tiempo, una encuesta sobre seguridad ciudadana y una encuesta sobre violencia hacia la mujer y la niñez. Que son encuestas especializadas. Y la formación del personal, a eso me refiero, tiene que ser también una formación especializada y por lo tanto las preguntas también son especializadas. Van en esa línea. Por eso es que se determina que también tienen que seguir algunos parámetros internacionales. En esa línea, Ministra, por favor, permítame preguntarle, consultarle acerca de la categoría mestizo. El Gobierno Nacional ha descartado que la boleta va a incluir esta consulta. Si podemos explicar a la población la razón, por favor. Sí, yo ahí hago una aclaración. El Gobierno Nacional no descarta, en realidad esta consulta no tiene por qué estar incluido, porque en la evolución del pensamiento humano, hace mucho tiempo que como sociedad hemos pasado, por supuesto, a la colonia y han dejado de existir razas, ¿cierto? Entonces, uno de los manifiestos más claros que nosotros tenemos como país es nuestra Constitución Política del Estado, porque nuestra Constitución Política del Estado es una Constitución bastante avanzada en esa materia. Y efectivamente lo que nosotros tenemos son consultas que pueden estar orientadas a la auto-identificación con pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas. Pero bajo ningún concepto vamos a determinar que haya un retroceso hacia un pensamiento totalmente retrógrado que pueda incorporar categorías de razas humanas. O sea, no tendría ningún sentido, más bien como sociedad nosotros tenemos que evolucionar totalmente. Hay las manifestaciones en la Carta de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, que hace muchísimos años, desde 1900, sí, prácticamente, se vienen pronunciando en relación a estos elementos, ¿no? Son más de 500 años aproximadamente, donde ya se hacen ciertas recomendaciones de que no existan este tipo de categorías. Eso se va puntualizando a través de distintos organismos que obviamente trabajan en la materia. Y por eso no tendría ningún sentido incorporar una consulta de esa naturaleza. Por lo tanto, ya claro, no es que el gobierno descarte esa consulta, sino que realmente sería un retroceso para nosotros como sociedad, inclusive. Claro, no va a ser entonces incluida esta categoría, porque además se podría incurrir en discriminación. Discriminación y racismo, porque justamente es ahí donde viene la clasificación de la raza humana, ¿no? Nosotros somos pueblos indígenas originarios campesinos. Tenemos en la mayor parte de nuestra población una identificación. Y actualmente se está trabajando en una mesa específica para ver cómo se va a llevar adelante esta consulta. Si lo hacemos como en el censo anterior, si la manejamos con otro enfoque, justamente para poder capturar esa información y conocer la realidad de nuestros pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, cómo está la situación en salud, en educación, en vivienda, en acceso a servicios básicos, etc. Es un proceso en definitiva muy importante para la población boliviana, como usted nos dice, para poder mejorar principalmente lo que viene a ser la calidad de vida de la población, ministra. Un avance del 95% en la planificación que ya nos estaba diciendo. Ahora nosotros, por favor, permítanos, queremos cambiar de tema, ya que se vino el aniversario del departamento de Tarija y hay inversiones importantes que se están realizando por parte del Estado para mejorar principalmente la calidad de vida también de los tarijeños. Veamos. Hay un compromiso firme de nuestro gobierno para apoyar a todos nuestros departamentos, Zona Alta, El Chaco, acá Los Valles. Lo que ya se ha ejecutado, más de 50 millones de bolivianos y para esta gestión más de 120 millones de bolivianos solo en viviendas. Las exportaciones del departamento de Tarija se incrementaron en 11,9% durante la gestión 2021 y hasta febrero de esta presente gestión tenemos un incremento de 40% en estas exportaciones que realiza nuestro departamento de Tarija. Hicimos nuestro paso por Tarija y hemos evidenciado la necesidad de potenciar sus capacidades productivas para dar a Tarija para dar a Tarija un gran salto industrial y así se ha plasmado en nuestro plan de desarrollo económico y social 2021-2025. Ministra, contemos a la población boliviana acerca de estos anuncios millonarios, millonarias inversiones, obras para fortalecer al departamento de Tarija, sobre todo en la capacidad productiva. Fabio, cómo no contar a nuestra población cuando son buenas noticias, uno se siente feliz de llevar justamente estos proyectos a nuestro pueblo tarijeño, en este caso en particular, siempre saludarlos, felicitarlos por el 15 de abril. Nosotros no hemos, yo en persona no he podido estar presente, pero hemos estado trabajando justamente para poder llevar adelante la inversión que se está llevando en el departamento de Tarija en esta gestión. Entre estos proyectos más importantes tenemos, voy a empezar por uno que a mí en lo particular le tengo un gusto especial, que es un programa de riego, se va a poder innovar el sistema de riego que se venía generando y planificando hace muchísimos años en Tarija, que es un componente de riego de la presa San Jacinto. Esta inversión lo que va a permitir es que 5.674 hectáreas aproximadamente en Tarija puedan ser sujetas a superficie bajo riego, bajo riego tecnificado, lo cual para nosotros es un enorme avance, es un anuncio muy importante, porque quiere decir que aproximadamente la productividad agropecuaria de Tarija, de las regiones y las comunidades que se encuentren justamente beneficiadas a partir de este sistema, se va a poder incrementar en un 50%. Ese es uno de los anuncios más importantes que ha hecho nuestro presidente ahora en virtud de las efemerides en Tarija. Otro de los proyectos muy importantes, ya te voy a hablar en términos de presupuesto, ahora son 490 millones de dólares en inversión justamente en recursos exploratorios dentro del plan de reactivación del upstream que está llevando adelante yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Estamos hablando de que aquí está incluido un pozo que se llama Bermejo, el X46, que actualmente busca generar y atender la seguridad energética del país y por lo tanto va a requerir un costo de inversión muy importante. Esta inversión se está llevando adelante ya por nuestro gobierno nacional y por supuesto que va a potenciar el desarrollo económico y social del departamento de Tarija. También estamos hablando de otros proyectos, muchos de ellos están orientados a potenciar las capacidades productivas de la región, estamos hablando, por ejemplo, de que se va a llevar adelante la implementación de una planta de transformación vitícola, esto tiene una inversión de 73 millones de bolivianos, esto es en el municipio de Uriondo. Estamos llegando con otra planta de producción de materiales cerámicos, esto va a estar en Patcaya, estamos hablando de aproximadamente 20,7 millones de bolivianos de inversión. Estamos hablando de una tercera planta que vamos a llevar adelante en Tarija, que es una planta de procesamiento de cebolla y ajo, esto va a estar en el municipio del Puente, aproximadamente tiene una inversión de 21 millones de bolivianos. También se está hablando de una construcción de un sistema de riego en el municipio de Loma Alta, con una inversión de aproximadamente 7,8 millones de bolivianos. Estamos hablando del programa de fortalecimiento agropecuario y de silvicultura, que aquí vamos a ingresar con 25 millones de bolivianos para beneficiar de manera directa aproximadamente 20,000 familias que puedan generar mayor competitividad en producción de tubérculos, de raíces, de hortalizas, por lo tanto ese programa está direccionado a mejorar la capacidad agropecuaria de la región tarijeña. Y también estamos hablando de programas de viviendas que se están llevando adelante en los municipios de Cercado, en Villamontes, en el Puente, estos son nuevos programas adicionales a los que ya nuestro presidente ha ido entregando. Efectivamente también ha entregado viviendas sociales en el departamento de Tarija. De la misma manera tenemos líneas de transmisión, energía eléctrica, y se están avanzando con dos centros de acopio. Hay uno de granos que se está llevando adelante en el Gran Chaco, hay otra planta piscícola que se está llevando adelante en el municipio de Villamontes y un supermapa que se está generando dentro de la propia ciudad de Tarija. Por lo tanto, son varios proyectos, son muy importantes y son excelentes noticias para los tarijeños. ¿Cuál es la situación económica del departamento de Tarija, ministra? Bueno, en el 2020 Tarija ha sido uno de los departamentos más afectados. No era el único año que Tarija venía pasando por una situación económica compleja. Por lo tanto, actualmente todas estas inversiones que se están llevando adelante, lo que nosotros esperamos, por eso es que ingresamos como gobierno nacional más allá de las competencias muchas veces, este es un claro ejemplo, el caso tarijeño, porque lo que estamos buscando es la reconstrucción de la actividad económica y productiva del departamento de Tarija. Por eso es que la orientación es netamente industrial. En relación a sus indicadores han mejorado, han incrementado un 40% aproximadamente las exportaciones del departamento de Tarija. No podemos olvidar que en 2021 hemos llegado también como el bono contra el hambre, con el fideicomiso C-Bolivia, que justamente apoya créditos productivos orientados a la industrialización con sustitución de importaciones. Y como gobierno nacional tenemos un plan bastante interesante en el departamento de Tarija orientado directamente a la industrialización. Tarija tiene todas las potencialidades justamente para poder mejorar la situación económica y social y generar mayor desarrollo económico en el departamento. Por eso el presidente Luis Arce, él hablaba de un gran salto industrial, ¿no es cierto?, para el departamento de Tarija. También hablaba también de ampliar empresas que son muy productivas, por ejemplo, la empresa boliviana de alimentos. Así es, tenemos la empresa boliviana de alimentos y tenemos producción de lácteos también en Tarija. Ambos con una ampliación, por supuesto, van a mejorar la capacidad productiva que tienen a la fecha, pero hay un elemento que es central, que justamente es ahí donde entra el programa de riego y este proyecto de riego para la presta de San Jacinto. Porque efectivamente, si acompañamos el desarrollo agropecuario con inversiones importantes en riego, lo que garantizamos es una mayor productividad y, por lo tanto, una mayor cantidad de insumos para la provisión de las plantas que vamos a llevar adelante en Tarija, ¿no?, que en realidad estos son anuncios bastante importantes y estamos seguros que el pueblo tarijeño los está recibiendo también de esa manera con mucha alegría y con mucho respeto. Usted nos habla de que ha mejorado la economía de los tarijeños, debido principalmente a las políticas económicas que se ha ido implementando para la reactivación del sector. Así es, Ilsen. El tema en cualquiera de los departamentos en la gestión 2020 ha habido un retroceso y una crisis muy fuerte en materia económica. No podemos olvidar que en términos agregados nuestro país ha caído en aproximadamente un 8,8%, no visto desde el 53% y al nivel regional todos los departamentos del país han sufrido una crisis económica. Por lo tanto, el caso tarijeño no escapa del caso de los otros departamentos, pero tiene algunos elementos en particular. Tarija ha estado pasando ya por algunos indicadores negativos en los últimos años. Por lo tanto, tiene un énfasis especial para nosotros como gobierno nacional y esa es la razón por la cual el gobierno está llevando adelante estas políticas económicas y sociales. En efecto, la inversión que se está llevando adelante en el departamento de Tarija es una inversión bastante importante. Ahora tenemos estos nuevos proyectos que se están anunciando. Podemos recapitular algunas de las medidas de política económica y social. En Tarija, el año pasado ya habíamos ingresado nosotros, por ejemplo, con la implementación de justamente una mayor capacidad de la empresa boliviana de alimentos mediante una planta procesadora de lácteos, que el procesamiento actualmente está como en 7 mil litros. Y durante la gestión 2021 se han procesado aproximadamente 112,2 toneladas de queso y 523 litros de fermentados, etc. Entonces, ya empezamos nosotros con este tipo de inversiones el año pasado. Super Mapa, que teníamos ya en la ciudad de Tarija, que empezó a generar mayor dinamismo económico. Teníamos ya un componente de riego que se estaba llevando adelante en la presa de Loma Alta y inversiones de riego que habían sido anunciadas en el departamento de Tarija. Teníamos inversiones en líneas de transmisión eléctrica en el departamento de Tarija. También hemos llevado adelante inversiones en vivienda en el departamento de Tarija. Y la inversión pública, que por supuesto ha generado una reacción dentro del sector de la construcción. Por lo tanto, para nosotros es importante continuar con estas inversiones. Los anuncios han sido bastante claros por parte de nuestro presidente, Luis Arce, en virtud de las efemérides del departamento de Tarija. Vamos a continuar llevando adelante más inversiones al departamento de Tarija. Y por supuesto, con estas inversiones y la política de industrialización con sustitución de importaciones, estamos seguros que rápidamente Tarija va a seguir avanzando en sus indicadores. Y también para mencionar, muy importante también, con el fin de apoyar la soberanía alimentaria, es que se ha anunciado, no es cierto, la construcción de una planta piscícola en Villamontes, ¿no? Así es. Eso ya es en la región del Chaco. En la región del Chaco tenemos la construcción de una planta piscícola que efectivamente va a potenciar la producción. Actualmente se produce bastante pez, diferentes tipos de pez. Es generalmente Sábalo, Surbí y algunas variaciones de estos peces justamente en Villamontes, en el río Pilcomayo. Y se pretende que esta planta, que va a estar cerca obviamente del origen de los insumos, que va a ser la producción justamente de peces, pueda generar también un mayor incentivo a incrementar la producción. Por lo tanto, ahí nosotros si bien ingresamos con la planta, también tenemos otros programas que acompañan a incrementar la productividad. Es decir, la cantidad de producto que es necesario para que después esto sea utilizado como insumo en la planta de industrialización. Se vienen grandes proyectos entonces para el departamento de Tarija, inversiones millonarias, como lo anunció el primer mandatario. Ministra, queremos agradecerle por haber estado con nosotros y poder informar a la población respecto a estos temas importantes, principalmente las inversiones en el departamento de Tarija, pero también el proceso, la realización del censo que se va a realizar en nuestro país. Gracias, Ilse. Gracias, Fabio. Yo soy la agradecida con ustedes, como siempre, por darnos esta cobertura, saludar a toda nuestra población y nuevamente un saludo muy especial al pueblo tarijeño en virtud de sus femeriles. Muchísimas gracias. Gracias, Ministra. Que tenga un buen domingo. Vamos a la pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos vamos a estar hablando de que el Gobierno Nacional garantiza el abastecimiento de maíz. Estará con nosotros el gerente.